Pensé olvidarte Ahora sí lo creí Poder vivir sin ti Pero ves, me siguen tus recuerdos Llamándote en silencio Comprendo que es inútil Dejarme quererte Comprendo que es inútil Dejarme quererte Todo me recuerda Tu voz, tu mirar Doquiera me encuentro Quiero estar contigo Verdad que no puedo No puedo olvidarte Te sigo queriendo Con el corazón Amor que se quiere No es fácil borrarlo Ni del pensamiento Ni del corazón Verdad que no puedo No puedo olvidarte Te sigo quererte Te sigo queriendo Con el corazón Amor que se quiere No es fácil borrarlo Ni del pensamiento Ni del corazón No puedo No puedo Gracias por ver el video